con nuestros ejercicios de notas largas vamos a hacer un ejercicio este consta en tocar una nota pero vamos a empezar a tocar muy bien vamos a respirar vamos a apoyar y aunque salga puro aire al principio vamos a ir tocando hasta que salga la nota y vamos a ir haciendo un crescendo vamos a tocar piano hasta fuerte y volvemos a hacer piano hasta que se escuche el puro aire en este ejercicio lo vamos a hacer en todas las notas del saxofón para tener un balance en nuestro sonido